A mitad de semana, la Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con una baja de 0.34%, influida por los resultados mixtos de las bolsas en Estados Unidos y Europa. Al comienzo de las actividades este miércoles, el principal indicador del mercado accionario local arrancó en 37.335.03 unidades, lo que significó un retroceso de 127.86 puntos. Los inversionistas norteamericanos siguen atentos al proceso de reapertura de la economía ante los riesgos de abrirla demasiado rápido, en un entorno donde Estados Unidos es el país con más contagios, al sumar 1.370.016 y un total de 82.389 decesos. En Europa, los mercados son negativos, luego de que se presentaron datos económicos menores a lo esperado del PIB en Reino Unido y debido a la preocupación derivada de una posible segunda ola de casos de coronavirus, luego de que varios países afectados empezaron a relajar sus medidas de aislamiento.